¡Olé, olé, olé, olé! Amanece antes que el alma no ponga el ojo al país Cuando voy a mover la patria una lágrima le vi Que la voz ya no es el lago, me decía Painefil Es que el cerro tiene alambre, ya no se puede subir Ya no se puede subir Pero el cerro era nuestro, el río y el lago también Hoy son los que el adviento lo han podido vender Pero yo no vendo mis recuerdos por más sonos que me den Pero ni ahí, pero ni ahí que los vendo la bronca de Painefil Salme nativa es mi sangre y yo no voy a defender Si tengo un pómulo santo y este color a la piel En la paisa no hay un rancho que no se puede perder Un pastibre celeste y blanco y una bandera también Todos los días del año una albolada puede ver Estar a la puerta abierta y si gusta va a crecer Y si gusta va a crecer En la lengua de mi pueblo yo les contaré la historia De mi padre, de mi abuelo, de su raza y de su gloria De la nieve del invierno, de la gente sin memoria Que nos vienen y prometen no olvidar la Patagonia No olvidar la Patagonia Los hablan con lengua fina Que parecen otro idioma Como si fuera otra tierra nuestra hermosa Patagonia Y se olvidan que de ella nuestro río y su bravura Y de queda la energía de la luz que los alumbra Y cuando llega el invierno Y cuando llega el invierno que se ensaña con mi pueblo Se sema todo el calor que brota de nuestro suelo Y se olvidan de aquellos hombres que también son argentinos Que dan su vida acá en el sur, en los pozos petroleros Por eso que tengo rabia Por eso que tengo rabia y más cosas los recuerdo De cuando el lago era el lago y se abrazaba con el cielo Y el río bajó cantando su canción de libertad Y el cerro no tuvo hambre Y el cóndor pudo olvidar Hoy son los que en el viento lo han podido vender Patagonia son mi tierra Yo te voy a defender Si tengo póngulos altos Y este color la pierna